¡Suscríbete al canal! Pon tus cuernos aquí, pon tus cuernos allí, pon tus cuernos aquí y sacúdelos muy bien Bailando como un reno una vuelta tú darás y así es como bailarás Pon tu cola aquí, pon tu cola allí, pon tu cola aquí y sacúdela muy bien Bailando como un reno una vuelta tú darás y así es como bailarás Pon tu nariz roja aquí, pon tu nariz roja allí, pon tu nariz roja aquí y sacúdela muy bien Bailando como un reno una vuelta tú darás y así es como bailarás